... Si algo sorprende en la geografía de Castilla-La Mancha... ...es su asombrosa variedad... ...de las planicias de la Alcarria... ...al bosque mediterráneo de Cabañeros... ...de la serranía de Cuenca... ...a los grandes humedales de la llanura manchera... ...en las Tablas de Daimiel... ...y las Lagunas de Ruidera... ...dos espacios de reconocido valor ecológico... ...encuentran codifo en numerosas especies animales... ...los amantes de la naturaleza... ...encontrarán en esta diversidad... ...todas las posibilidades... ...auténticas reservas naturales... ...que permiten el contacto con su entorno... ...y la práctica de deportes al aire libre. Seguir rutas y senderos... ...buscar rincones perdidos... ...entre valles o montañas... ...o al borde de las claras aguas de un río. Alojamientos rurales... ...adaptados al medio ambiente... ...brindan la oportunidad de disfrutar... ...de lugares privilegiados. ¡Suscríbete al canal!